Las 500 millas de Indianapolis está entre las competencias más prestigiosas del mundo. Además de la gloria, que significa ser parte del exclusivo grupo de 33 pilotos que largan, la carrera también tiene su relevancia por sus jugosos premios económicos. De hecho, el estadounidense Joseph Newgarden, ganador de la edición 2023, se llevó a su cuenta bancaria nada más y nada menos que 3.666.000 dólares. Todo un récord. Con el arrecifeño Agustín Canapino entre los participantes de este año, vale preguntarse cuánto dinero hubiese ganado como el mejor novato en las 500 millas, algo que estuvo muy cerca de conseguir, ya que al momento del abandono, que se produjo a ocho vueltas del final, estaba por delante de los otros tres debutantes. Además de Canapino, participaron por primera vez en el óvalo del Indianapolis Motor Speedway el danés Benjamin Pedersen y los estadounidenses R.C. Enerson y Stig Ray Rupp. El premio de novato del año fue para Pedersen y los premios que recibió pueden darnos una idea aproximada de lo que Canapino hubiese ganado. El nórdico percibió un bono de 50.000 dólares por ser el mejor novato y además 215.300 dólares por finalizar en la posición 21. Si Canapino hubiese logrado consagrarse como el mejor novato en las 500 millas, es plausible que hubiese obtenido los 50.000 dólares y una cifra superior a la que consiguió Pedersen al terminar en el top 15 como se preveía. Es importante tener en cuenta que los premios en efectivo de las 500 millas de Indianapolis comprenden tanto los otorgados por el Indianapolis Motor Speedway como los de la categoría Indicar, junto con otros premios designados y especiales. Estos premios son entregados anualmente durante la celebración de la victoria, que en esta ocasión tuvo lugar en el JW Marriott en el centro de Indianapolis la noche del lunes. Si te gusta el contenido de Automundo, tenés varias maneras de apoyarnos. Primero podés suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo y también podés dejar tus comentarios. Además podés dejar un super gracias y ser miembro de la comunidad, algo que te permitirá elegir el contenido y tenerlo antes que nadie. Gracias por ver el video.